¡Hola, claneros! ¡Bienvenidos a la victoria 350 en guerra de Avalancha Total! Un clan brutal, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, Avalancha Total, nivel 11 ya. Y si no me equivoco, si no me equivoco, es el clan hispano con más guerras ganadas hasta el día de hoy, ¿vale? Fijaros, 349 y dentro exactamente de unas 2 horitas, 3 horitas, tendrán 350 victorias en guerra. Y estamos aquí nosotros para presenciarlo, o sea, somos unos privilegiados, claneros, somos unos privilegiados. Fijaros, una guerra de 15 contra 15, vamos ganando ya por 8 copitas. A mí me quedan los dos ataques, que a mí siempre me gusta hacerlos con todos vosotros. Y bueno, pues tenemos 100% bastante chulo. Bien, vamos a empezar por este. Le ha atacado un Ayun 10 y medio, no, no, 10 y medio iba a decir, no. Un Ayun 11 totalmente le ha abusado, abusado de él, ¿vale? Claneros, lo vamos a ver aquí con lanzarroca full, 6 sanadoras, ¿vale? Dos por aquí, dos por el medio y dos por abajo. Y bueno, pues con sus hechizos de salto, sus hechizos de hielo y sus dos rabias, pues ha entrado. Y la verdad es que, bueno, pues con sanadoras, lo que viene siendo el gran centinela, se lo ha hecho bastante rápido, ¿vale? Pero vamos a ver algo más equiparado, que a mí me gusta ver las cositas estas equilibradas, ¿vale? Y vamos a ver cómo un Ayuntamiento 9 es atacado, ¿vale? Mirad, esto no tiene mucha complicación, pero bueno, vamos a ver un 100% el segundo que vemos de esta guerra. Y bueno, pues con lanzarroca otra vez, bastante guay el ataque. Simplemente entran a muerte, tenedlo claro. Y fijaros cómo la lanzarroca lleva al 3, ¿vale? Lanzarroca al máximo nivel, que es al nivel 3, en el castillo del clan, ¿vale? Ha hecho, ¿cómo podríamos llamar este ataque, claneros? Y bueno, ¿cómo podríamos llamar este ataque? Pues que es montapuerco, lanzarroca y una incursión con los gigantes. Está interesante, está interesante. Pero bueno, también quiero que me pongáis en los comentarios, ¿vale? Si conocéis algún clan, sea cual sea, sea hispano, sea de la comunidad asiática, inglesa, americana, la que sea, ¿vale? Dejarme si conocéis algún clan con más de 350 victorias ganadas, ¿vale? Y si es la primera vez que veis un contador tan alto en guerras ganadas, ¿vale? Porque, madre mía, avalancha total, qué caña dan en guerras. Desde el día 1 que empezó la actualización de la guerra de clanes, estos están ganando guerras una tras otra, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo cómo un ayuntamiento 8,5 arrasa a un ayuntamiento 8, ¿vale? Vamos a seguir viendo por aquí abajo el último, el último tiene gracia, es un ayuntamiento pequeñín, ¿vale? Y han atacado con rompemuros, ¿vale? Vamos a verlo porque está bastante divertido. Fijaros los esbirros ahí al 6, han molestado bastante. O esbirros al 6 eran, sí, esbirros al 6, efectivamente. Con las alas esas así como naranjillas son esbirros al 6. Bueno, pues ya solo queda arrasar toda la base con arquera y gigante. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia que salieran los esbirros y se le ha complicado el ataque. Vale, vamos a hacer mi ataque. Primero vamos a ver el 46% que le han hecho a esta base. Y vamos a intentar nosotros hacerle dos estrellas, ¿vale? Por lo menos que sumamos una más en guerra. Ya la han atacado. Así que bueno, pues, ¿qué ops? Vamos a ver, en el castillo de crampo, bueno, gigante globo. Interesante ese globo, ¿vale? Es una gran defensa respectivamente a mis lanzarrocas que es con el ejército que voy a atacar en esta guerra, ¿vale? Lanzarrocas a full con 6 sanadoras. Y en el castillo de crampo he preferido defender un poco lo que viene siendo el águila, ¿vale? Aunque he visto que el águila está ahí. Mira, ha sido mejor llevar lanzarrocas a full. Pero es que después me voy a encontrar con la torre infierno. Bueno, bueno, bueno. Bien, ha decidido entrar con dragons, ¿vale? Ahí a tope, fijaros. Dos, bueno, ha reventado el golem. Madre mía, qué gracia. El globo como no ataca al aire. Y los dragones ahí, pues, dándole al golem. Madre mía, madre mía. Y ahora uno con cada golem. Y fijaros las llamaradas donde las lanza. ¿Pero qué le estáis dando la mina a los dos o qué? Bueno, vamos a darle al por 4 que veamos ya el fin de este ataque. Vale, empieza... Nada más empezar curaciones, ¿vale? Se acaba de cargar una torre para que no se distraigan mucho. Me parece que era una torre o una defensa aérea abajo. No, no, era una torre. Empieza por abajo. Tiene las 4 defensas aéreas arriba. Y claro, Kuo se creería que iba a llegar al ayuntamiento. Pero se queda ahí muy al filo, ¿vale? Fijaros, tenemos ahí un dragón que... ¡Oh! Sí que llega al ayuntamiento. Perdonad, lo que no hace es la segunda estrella. La del porcentaje. Así que bueno, yo con dos hechizos de salto. Dos hechizos de rabia. Una congelación, ¿vale? Llevo un hielo. Y después llevo, fijaros, todo. Llevo un montapuerco, ¿vale? Que el montapuerco me mola a mí tenerlo. Y bueno, los héroes, sanadoras, etc. Le doy a atacar por abajo. Quitarme lo más antes posible el águila. Y si podemos entrar al centro. Si no, pues ya veremos lo que hacemos, ¿vale? No sé si aprovecharé un salto. No tengo ni idea, pero vaya. Ya, mi idea de entrar al centro con los lanzarrocas se puede. Así que bueno, lanzarrocas a dos dedos entre... Sí, en los cuarteles oscuros. Exactamente donde están los cuarteles oscuros. Después dos sanadoras. Y después los demás en el centro, ¿vale? Así que venga. Aquí, todos esos. Dos sanadoras. Los demás aquí en el centro. Vamos. El castillo es clan, rey y reina. Gran centinela y dos sanadoras. Empezamos con salto. ¡Madre mía! Ya tenemos por ahí dando caña al globo y al golem. Pero bueno, sin problema. Vamos, 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 vamos. Y tenemos que lanzar el salto en la otra esquina, ¿vale? Porque no voy a poder entrar. Vale. Un hechizo de rabia. Tenía que haberlo lanzado antes. Siempre me pasa lo mismo. Se me olvidan los hechizos de rabia. Y ya está sufriendo el rey muchísima caña. Así que esperamos a que le caiga la bomba. Vale. Le damos la habilidad. Vamos, 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 vamos. Vale. Nada. Entra al centro. ¡Ay, sí! Un golem. Bueno, el golem no va a durar nada. De hecho, el gran centílega está muy lejos del golem como para que yo le dé la habilidad. Vamos a ver si le da. Ah, no llega. No llega al golem. Bueno, pues nada. Parece que sí que vamos a tumbar el ayuntamiento, ¿vale? Sí que vamos a hacer dos... A ver, a ver dónde está apuntando. Ah, vale. ¡Ey, amigos! No me mate a la reina todavía. Es que tiene que sobrevivir. Tiene que reventarme el ayuntamiento ese, sea como sea. ¡Vamos, esa reina! Ahí está. Tumba el ayuntamiento. Bien, perfecto. Tumbamos la estrella del ayuntamiento. Ahí tenemos tres sanadoras dándole. A ver, a ver, a ver. No mate a la reina. Perfecto. No murió la reina. 47%. Estamos en una encrucijada bastante potente. Tenemos seis sanadoras. Ahí ha salido una trampa aérea. Bueno, 48%. Y yo creo que nos lo hacemos. Dos estrellas. Aquí llegan las dos estrellas. Cloneros quedan menos de un minuto 30. Y, bueno, el gran centinela con... ¿Cuántas sanadoras? Cinco y seis. Creo que hay cinco sanadoras. O seis. No estoy seguro. Pero, bueno, 53%. Y he completado el... Bueno, la meta. El objetivo a lo que venía, ¿vale? Que era sumar una estrellita más en esta guerra. Ha llegado la reina tumba del ayuntamiento. Así que, fabuloso. Bueno, ya mirad lo que es. Cuatro sanadoras. Es que aquí no sé cuántas sanadoras hay. Tres o cuatro. Creo que hay cuatro. Pero, bueno, dos vallestas ahí dándole al... Tenía que haberle lanzado también los venenos. Es que cuando estoy en directo, es que no pienso lo que hago. Y, al final, pues, se me olvidan las cosas. Han salido ahí un globo, ¿vale? Que le podía haber lanzado los dos venenos y ya nos quitábamos el globo. Una rabia al principio. Nada más lanzar todos los lanzarrocas cuando se centran todos. Ahí es el momento de la rabia, vaya. Es que hay veces que no me va bien. Me lío a hablar, me lío a mirar a cámara y no me va bien. Es bastante complicado. Bueno, 56%. Nos quedamos en un 56%. Una estrellita más que sumamos en guerra, claneros. Y la verdad es que está bastante chulo. Vamos a ver más ataques por aquí. Aquí, el de Nano 84. Bueno, Nano no. Nano Ne 84. Nano Ne. Bueno, pues, estamos viendo ayuntamiento 8,5. También contra 8,5. Aunque este, el defensor, no tiene la reina, ¿vale? No tiene la reina. En cambio, pues, Nano Ne 84 sí que tiene la reina. Bueno, una reina al nivel 2. Se nota, ¿vale? Se nota. De llevar reina, no llevar reina. Pero lo suyo sería, por lo menos, tenerla al 5 con la habilidad, ¿vale? La habilidad al 5 es al nivel 1. Y eso, pues, bueno, por lo menos se invisibiliza y mete ballestazos importantes. Que está chulo. Bueno, pues, yo creo que esta guerra la ganamos. El rival es muy, muy fácil para mi parecer, ¿vale? No veo estrategia de 3 estrellas, ¿vale? Lo que me refiero a que no veo diseños de aldeas anti 3, ¿vale? Esto no es un diseño de aldeas anti 3, perdonad, ¿vale? Pero no... Esto en guerra se lo comen, ¿vale? Mirad, se lo han comido un ayuntamiento 8,5. Ha atacado a un ayuntamiento 9. Claro, perdón, a un ayuntamiento 8. Ha cometido un error grande, pero bueno. ¿Tenía cuántos antiares tenían juntos? Pues no, tenía todos los antiares separados. Así que, bueno, ha utilizado el comodín de la ventaja. Como le digo yo, ayuntamiento 9 atacando al ayuntamiento 8. Pues puede llevar 4 hechizos, ¿vale? Respectivamente, es uno más que el ayuntamiento 8. Entonces, pues, 2 hechizos de rayos. A cada terremoto, a cada antiaéreo, más terremoto. Se carga 2 antiaéreos, deja solo un antiaéreo en pie. Y hasta luego va a ser, ¿vale? Vamos a ver este ataque. Y ya por ahora vamos a hacer un minicorte. Porque tenemos que ver el final de la guerra. Lo más épico de estas guerras. De estas victorias tan interesantes. Bueno, pues, Centyn Alpha contra Tito X-Ray. Otra vez con Full Dracos. Y creo que son Globos al 7. Sí, Globos al 7. Lleva a ver el Castillo y Clan. Gran, gran estrategia, claneros. Porque un dragón al 5, bueno, está chulo. Te lo donan el Castillo y Clan sin problemas. Pero Globos al 7, marcan la diferencia. Van directo a por las defensas. Y te quitas esas defensas aéreas bastante rápido. O Montapuerco al 6. Depende de donde estén las defensas. Habría que hacer una estrategia u otra. Defensas aéreas, estamos hablando, ¿vale? Lo que viene siendo la molestia de los dragones. Así que bueno, 40 a 31 vamos ahora mismo. Llevamos 6 ataques más. Y creo que la guerra para el final se va a poner muy interesante. A mí me han hecho una estrella. Y esto es lo que veremos dentro de un segundo. Así que venga, ¡hasta ahora! ¡Vamos! Que está a puntísimo de terminar. Fijaros, 1 minuto 35 segundos. Y hemos hecho unas cuantas estrellas más, ¿vale? Exactamente 2 estrellas desde mi último ataque. Lo podemos ver por aquí, ¿vale? En eventos de guerra. Era mi último ataque. Yo aquí haciendo una estrella. Después se han hecho 2 Ezequiel. Vamos a ver a Ezequiel dando caña. Vale, madre mía, abusada total. O sea, facilidades, facilidades. Para ganar esta guerra, ¿eh? 350 ha sido una guerra fácil a mi parecer, ¿vale? Fijaros que no tengo mucho que contar. Este ayuntamiento es que ni siquiera es un ayuntamiento 8 para guerra. Ante 3 estrellas. Donde el ayuntamiento no está en el centro. Porque el ayuntamiento protege unas defensas muy importantes. Pero que no lo utiliza así el clan enemigo. Nosotros, por ejemplo, sí que lo utilizamos. Quiero que lo veáis, ¿vale? Vamos a explorar esta base. Mirad, esto es un ayuntamiento. Un diseño antitrés de ayuntamiento 10, ¿vale? Esto es un ayuntamiento de 10. Después vamos a ver uno de 9,5, ¿vale? Estos 9,5, ¿vale? Estos sí que son grandes diseños, ¿vale? Os estáis dando cuenta. Grandísimos diseños. Fijaros aquí otros diseños donde el ayuntamiento es uno de los edificios que tiene más vida. 4.600. Y está protegiendo a los aéreos. Bueno, no nos liamos a hablar que quedan 23 segundos. Solo quedan las 3 estrellas que estamos viendo por aquí arriba, ¿vale? Y quedan estas dos. No sé, 15 segundos. Voy a explorar esta base. Me da tiempo, me da tiempo. Le damos caña, le damos caña. Lo tengo todo. ¡Vamos! ¿Por qué me he decantado por esta, vale? ¿Por qué he decidido esta? ¿Por qué aún hay un 10? ¿Vale? Y vamos a asegurar las 3 estrellas. Bien, pues... Tenemos ahí los reyes en el centro. Un hechizo de salto por aquí, otro por allí. Por aquí, por aquí, por allá. Vale. Pues venga. Como antes, vamos a ver. Voy a lanzar. Sí, voy a lanzar como antes. Así, 6. Ahí vamos. Y después los 14 aquí, ¿vale? El castillo del clan. Es que siempre se me olvida lanzar el castillo del clan antes cuando estoy en directo. No sé qué me pasa, pero se me olvida. Mira, vale, ahí vamos. Vamos a lanzar ya la primera rabia. Entran ahí todos los lanzarrocas. Los lanzarrocas, grandísima tropa. Está guapísima. Ahora sí que no se me van a olvidar lanzar los venenos, ¿vale? Ahora sí que sí. Pero mira, se me van a olvidar lanzar las... ¿Cómo se llama esto? Las sanadoras. Así es que siempre hay algo que se me olvida. Bueno, aquí tenemos la reina. ¿La reina dónde anda todo esto? ¿La reina se ha ido por fuera? ¡La reina se ha ido por fuera! ¡Madre mía! Bueno, pues resulta que el veneno ha conseguido matar al dragón. Ha conseguido matar también a los globos. Así que guapísimo. Venga, congelamos ahí. Perfecto. Le damos la habilidad del rey. La reina sigue por fuera. Ya le podía haber dado a ese antiaéreo. Pero ya sabéis, la reina dispara a cinco cuadritos. Si tenemos algo, a cuatro cuadritos desde la defensa, desde la muralla, no va a llegar la reina, ¿vale? Por si queréis información gratuita para vuestro... Mira, mira, mira. ¿Dirrumbaremos esa defensa? No. Y va a matar a mi centinela. ¡Corre, centinela! ¡Corre! ¡Muévete de ahí, amigo! Que tú... ¡Ey! La reina... ¡Uy! Estaba mirando a otro lado. Están apuntando a la reina. Bueno, vamos a ver. Esto no pinta a Poncien, ¿eh? Esto no pinta a Poncien. La reina muere. Están muriendo mis sanadoras una tras otra. A ver, quedan muchos lanzarrocas, ¿vale? Pero es que nadie le da a lo que le tienen que dar. Lo importante, esa defensa, que es la primordial. Y aquí lo tenemos. ¡Ah! Me he quedado ahí a las puertas, 90%. ¡Qué mal ataque! Como se nota que todavía no manejo los lanzarrocas. Bueno, guerra terminada. Hemos ganado por ocho copitas. La verdad es que ha estado muy, muy emocionante esta guerra. Me ha gustado. Pero, muy fácil. Ganar la guerra 350 para mí ha sido muy fácil. Supongo que en Avalancha Total tendrán guerras brutales. Pero esta, para mí, ¿vale? Claneros, ha sido muy fácil. Y como he comentado, que íbamos a ver mi repetición. La vamos a poner, ¿vale? Yo, como normal, tengo un anti tres estrellas, ¿vale? Aquí tenemos, donde veis que tengo el ayuntamiento. Pues es un edificio que está protegiendo. Vaya, que protege cosas muy importantes. Si entran por aquí, ¿vale? El ayuntamiento, si no me equivoco, creo que tiene 6.400 de vida, ¿vale? Y a este nivel, 6.400 o cuánto. Bueno, me atacan con lanzarrocas. Y veis como no llega a hacerme la estrella del ayuntamiento. Quiero verlo. 6.800. Perdón, había dicho 6.000 y son 6.800. Y bueno, está al lado, pues, de edificios y héroes muy importantes, ¿vale? Como son todos estos. Si van a por el ayuntamiento, pues ya la reina desde detrás. Ahí dándole. El rey sale. Ballestas y Torre de Infierno apuntando a la gente del ayuntamiento. Bueno, a las tropas, no a la gente. A las tropas del ayuntamiento. Y la verdad es que mola. Hemos defendido bastante bien. Fijaros, no hay muchos plenos por el enemigo, ¿vale? Fijaros, hay 7. Nosotros hemos hecho 12. Ellos 5 de 2 estrellas. Y ya que estamos por aquí, vamos a ver el ataque más heroico. El 2. Fran atacado a Oz, ¿vale? Vamos a verlo, a ver. Y de paso, también veremos la defensa más heroica. A ver, ¿vale? Le da la habilidad del gran centinela. A ver, eso es lo que yo no hago al principio, ¿vale? Que es darle a la habilidad del gran centinela. A mí me gusta darle cuando tenemos los rayos de la Torre de Infierno dándole, ¿vale? Pero fijaros como Fran llega ahí, tumba al ayuntamiento con la reina por un pelo, ¿vale? La verdad es que ha estado bastante chula. Entra la reina, le da la habilidad, tumba al ayuntamiento. La verdad es que ha molado el ataque y cómo lo ha conseguido. Y vamos a ver la defensa más heroica. Prepáremonos. Vale, aquí estamos viendo un ayuntamiento 10, antitrés, ¿vale? Ayuntamiento 10 completo. Completo me refiero a que no hay ayuntamiento 9, tiene las dos infiernos, tiene las tres ballestas, lo que viene siendo ayuntamiento 10, ¿vale? Y Flower le ataca con un Queen Wall. Por ahí está limpiando con un mago para dirigir a la reina, supongo, que hacia la derecha. ¿Vale? Por eso el mago por ahí. Pero no abre zona. No consigue meter la reina, ¿vale? La reina se va hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no? Sí, hacia la izquierda. ¡Y le pierde la reina! ¡Uy! ¿Por qué le ha dado habilidad? Si no pierde la reina, ¿vale? Acaba de perder una sanadora, ¿vale? Pero como lleva 4, pues sin problema, ¿vale? Sin problema porque estando encima de una rabia. Eso cura que da miedo, claneros, da miedo. Bueno, vamos a ver. Está haciendo un Queen Wall para después hacer un full, ¿vale? Un full brutal de mineros. Vamos a ver. Mineros con las... Con los dos infiernos. Bueno, para mi parecer lleva 2 rabias. Que yo no llevaría 2 rabias. Llevaría 1 rabia, 2 curaciones y 1 congelación, ¿vale? Según lo que he visto. Yo personalmente no he atacado con mineros. Pero bueno, empiezo por arriba el rey. La reina ya la va a perder abajo, creo. ¡Uy! Ese tenla casi pierde la reina. Bueno, reina al 35. Reina al 27. Empiezan ya todos los mineros. Fijaros cómo van excavando. Llegan primera rabia. Ahí ya todos los mineros sufriendo daño. Vuelven a salir. Segunda rabia. Van a por la reina. No llega la reina. 47%. 48%. Que la nero al rey le está dando al ayuntamiento. Se distrae otra vez con la reina. Se distrae con el castillo. Esclan. 48%. 42 segundos. No decide lanzar el hielo, ¿vale? La congelación en ningún momento. Lanza por la otra zona un mago. Y aquí se queda el ataque. Madre mía. 48%. Estamos hablando de un... TH10, ¿vale? Superior al que estamos viendo. Porque aquí estamos viendo rey 25, reina al 30. Y flow es que el atacador. Rey 27, reina al 35. Y... 48% claneros con un Queen Wall, ¿vale? Y mineros. Para que lo veáis que los mineros realmente han sido nerfeados. Y ya no funcionan como antes. Han entrado. Habrán hecho un... 10. Un 10 y un 15. Y ahí se han quedado. En cuanto han llegado a la torre de infierno. Han empezado a atacar. Le ha dado un vallestazo a la reina. Han ido a por la reina. Ya no había ahí... Ya no había ahí mineros. Impresionante. Así que bueno, claneros. Un placer a toda avalancha total. Yo desde aquí me despido. Grandísimo clan. Le mando un saludo a todos sus miembros. Por supuesto. Gracias por invitarme. Y nos veremos en la siguiente. Recordad. Avalancha total. He grabado su guerra 200. Su guerra 300. La vais a tener en la descripción. ¿Vale? Guerra sorprendente. Y por supuesto. Más guerras. Por si queréis ver otros clanes. Llegando a metas muy, muy bien conseguidas. Así que bueno. Nos vemos. Y a por todas. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido. Sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos. Sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado. Con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.